de esto que dio a conocer el Hospital del Niño Morelense, llama a padres a detectar a tiempo posible presencia de cáncer en menores para su tratamiento. El Hospital del Niño Morelense informó que actualmente brinda tratamiento activo a 108 pacientes, de los cuales 80 son infantes en vigilancia. El índice de sobrevida a nivel internacional es del 80%, dijo el hospital, mientras que a nivel nacional el porcentaje es de un 60%. En el Hospital del Niño es del 62%. En México se diagnostican de 5 a 6 mil casos nuevos de cáncer en menores de 18 años, mientras que en la entidad en promedio el hospital diagnostica 50 nuevos casos de manera anual. Ve usted la cifra, cada año se diagnostican 50 casos nuevos de cáncer, de ahí la importancia de atender de manera preventiva esta situación. Los diagnósticos de mayor frecuencia son leucemia linfoblástica aguda, tumores del sistema nervioso central y linfomas. Ante la aparición de síntomas como agotamiento sin razón aparente, sangrados nasales abundantes, moretones, palidez, pérdida de peso y apetito. Es fundamental que las madres, padres o tutores acudan a su centro de salud para recibir una valoración oportuna antes de que la enfermedad pueda ser ya incontrolable. ¿Qué situación está? Por lo que se hace, se reitera el llamado a los padres de familia a vigilar a sus niños.